¡Hey! Te invito a más, pa'l desafío, cuando escuches el embobo amar un verde... ¡Muy bien! Bueno, acá seguimos en Caja Rodante cumpliendo las promesas de los dos mil amigos. Y como hemos llegado, mi turno ya pasó, lo hemos cumplido. Atrás todos han devorado la torta, me han felicitado. Ahora es el turno de Federico Cirulnik, que nos va a deleitar con un delicioso Flick Flack. ¿Cómo estás en ese momento? ¿Cómo estás viviendo ese momento, Serio? Bien, estoy con la malla que usaba mi abuelo en Mar del Plata en los años 40. Más la malla que usaba en este momento, en el 2010. Es un rastro especial, con toda la elasticidad preparada para que yo pueda moverme a mi espacio y que no me interrumpa el movimiento físico. Necesitas estar concentrado, silencio, música. Sí, voy a hacer primero una vertical, para entrar en equilibrio con mi ritmo. Y después de eso, lo voy a hacer, lo voy a elongar un poquitito, así a penitas, pero ya lo hago. Este es un Flick Flack dedicado a los dos mil. Está nervioso, está nervioso. Ya 50 amigos que nos... Está mirando. Somos amigos en Facebook. Muy bien. Sí, y esto obviamente no lo hagan en sus casas porque eso es algo que hay que hacer con mucha preparación. Yo, de verdad, estudié acrobacia durante cuatro años. El Flick Flack ya lo hago solo sin mi profesor hace ya dos años y medio. Osvaldo Bernudo es un abrazo grande que me enseñó todas las técnicas de acrobacia. Así que, bueno, Camila, nada, yo... Yo estoy acá asistiendo a ti, cualquier cosa que necesites vos me pedís. Por favor, mucha concentración. Muy importante lo que dijiste de no hacerlo en las casas, ¿eh? Por favor. Si lo quieren hacer, vayan a una escuela de acrobacia, apréndanlo y a través del tiempo les va a salir. Y después, cuando ya los dejen hacer solos, los pueden recién ahí practicar en un pasto o en algo de... Bien, muy bien. Muy bien, pues si no se pueden lesionar y las lesiones son feas. Bueno, la primera es la vertical, dijo el señor, para entrar en calor. Va a ser una pequeña vertical solito. A la una, a las dos y a las tres. Plumba. La vertical de la mallita. Por el atuendo que tiene... Muy bien. Es muy difícil, porque hay que... Es muy difícil. Una más. Ahí va. Ahí va. Perfecto. ¡Eh! Y qué fuerza hay que tener en los brazos para sostener todo el peso de tu propio cuerpo. Muy bien. ¿Y ahora ya se viene la prueba? ¿Ya? Bueno, atención, señores y señores, damas y caballeros en sus casas, por favor. Lleguen a un rosario cerca, empiecen a rezar, porque ahora Federico Serulnik empieza a hacer nuestro flip. Dedicado a los dos mil amigos. Colchoneta. Te queremos, te queremos mucho. ¡Bien, chiste! ¡Bien! ¡Impresionante! 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 ¿Cómo va Platy Mirce? Ay bien, te voy a decir la verdad Tenía un julepe Tenía un julepe, sí, sí Sin embargo demostraba mucha seguridad Pero bueno, viste, aún con todos los nervios Eso demuestra que estuve preparado por eso Con nervios, con cámaras Con un desafío y todo se pudo hacer Y para eso hay que estar preparado Muy bien, te felicito, por favor, chicos Felicitemos a nuestros compañeros Impresionante, bravo Ya me puedo sacar esto, ¿no? No, hasta los 3000 amigos usan esa ropa Hasta los 3000 amigos Hasta fin de año, sí, con esa ropa Muy bien, qué valiente Que se preparen a estar bien Bueno, felicitaciones, Fede